Saludos para todos. Bienvenidos a la lección del día jueves y viernes. Descansar con los antepasados. Génesis 25.8 dice Y exhaló el Espíritu, y murió Abraham, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Primer libro de los reyes, capítulo 2, versículo 10 Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Capítulo 22, versículo 40 Y durmió Acap con sus padres, y reinó en su lugar, Ocosías, su hijo. ¿Qué añaden estos textos a tu comprensión de la muerte? El Antiguo Testamento expresa de diferentes formas las ideas de la muerte y la sepultura. Una de ellas es la noción de unirse a su pueblo. Por ejemplo, acerca de Abraham, se nos dice que exhaló el Espíritu y murió, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Génesis 25.8 Arón y Moisés también se unieron a su pueblo, Deuteronomio 32.50 ¿Qué nos enseña sobre la naturaleza de la muerte el hecho de que tanto los reyes buenos como los malos terminaran en el mismo lugar al morir? Leamos II Libro de los Reyes, capítulo 24.6 y II Crónicas 32.33 Otra forma de describir la muerte es mediante la declaración de que alguien durmió con los antepasados. Acerca de la muerte del rey David, la Biblia dice que durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Primer Libro de los Reyes 2.10 La misma expresión se utiliza también para varios reyes hebreos, tanto fieles como infieles. Podemos identificar al menos dos aspectos significativos en el hecho de dormir con los antepasados. El primero es que tarde o temprano llegará el momento en que necesitaremos descansar de nuestras horas y sufrimientos agotadores. Otra idea es que no somos los primeros ni los únicos en seguir este camino indeseable, porque nuestros antepasados ya se adelantaron a nosotros. Los que mueren en Cristo pueden ser enterrados cerca de sus seres queridos, pero aún así no hay comunicación entre ellos, ya que en realidad la muerte es la no existencia. Permanecerán así hasta ese glorioso día en que por un milagro recreador, divino, despertarán para reunirse con sus seres queridos que murieron en Cristo. Meditemos en lo siguiente. Imagínate cómo sería si los muertos estuvieran realmente conscientes y pudieran ver cómo es la vida aquí, especialmente para sus seres queridos que a menudo sufren terriblemente después de la muerte de ellos. ¿Por qué entonces la verdad de que los muertos duermen debería ser tan reconfortante para los que estamos vivos? Es interesante, mis hermanos, retomar aquí lo de la parábola de Enrico y Lázaro, parábola que se usa para asegurar de que hay vida después de la muerte. En esa parábola, al contrario de esa afirmación, lo que podemos ver es claramente que lo que Cristo quiso enseñar es que después de esta vida no hay otra oportunidad. Quien muere en el pecado, en el pecado perecerá. Quiero retomar un poco lo de el rey David y les comparto dos textos de hechos de los apóstolos que nos ayudan a encontrar consistencia en lo que dice la palabra de Dios. No hay contradicción. Dice en Hechos 2.29 Varones hermanos, se los puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 34 Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Notan, David no está en los cielos. David espera la resurrección de los justos en la segunda venida del Señor Jesús. ¿Hay consistencia en la palabra de Dios? Por supuesto. No hay contradicciones. Quien asegura que hay un espíritu dentro de cada ser humano incorpóreo y que sale y es llevado a X o Y lugar contradice lo que la palabra de Dios dice de principio a fin. El polvo vuelva a la tierra y el Espíritu a Dios que lo dio. Veamos lo que el enaje de Foy en el conflicto de los siglos nos dice en cuanto al misterio de la inmortalidad. Si alguna vez pasaste por alguna cirugía y te aplicaron anestesia general es posible que tengas una vaga idea de cómo sería estar muerto. Pero aún así, cuando estás bajo anestesia tu cerebro sigue funcionando. Imagínate cómo será estar muerto cuando todas las funciones cerebrales todo se haya detenido por completo. La experiencia de la muerte, entonces, es cerrar los ojos y en lo que respecta a cada persona muerta que haya vivido lo siguiente que verás será a Jesús en su segunda venida o después del milenio. Apocalipsis 27 al 15. Hasta entonces todos los muertos, los justos y los impíos descansan durante lo que les pareciera un instante al resucitar. Para quienes seguimos vivos nos parece que la muerte dura mucho tiempo. Para los vivos, sí. Pero para la percepción de los muertos dura sólo un instante. Si fuese verdad que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Esta creencia ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Cuando uno está anonadado por los cuidados, las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y remontarse hacia el más allá, a la bienaventuranza del mundo eterno. En ningún lugar de las Sagradas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dejaron tal seguridad. Cristo y los apóstoles ni la mencionaron siquiera. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se los representa como durmiendo hasta el día de la resurrección. Conflicto de los siglos, página 528 y página 537. Que Dios nos ayude para que, comprendiendo este tema, tengamos esperanza. ¿Cuántos millones de seres humanos se martirizan todos los días con la creencia de que sus seres queridos están sufriendo? que están en el infierno o que, peor aún, están en un lugar donde aún se pueden rescatar y pagan para ese rescate. Es un engaño terrible de la inmortalidad del alma que se ha convertido también en un negocio para explotar a aquellos que, teniendo estas ideas, creen que están haciendo un bien a sus seres queridos ya muertos. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por acompañarnos en este estudio semanal. Que Dios te bendiga. Paz de Cristo para ti.